La historia de la desaparición del empresario bogotano Felipe Correa tuvo un triste desenlace. Ayer al final de la tarde fue hallado muerto. La policía dice que cayó desde el piso alto de un edificio cerca del estadio. Algunas personas lo vieron con vida en el transcurso del día, pero lo que sucedió es aún todo un misterio. Felipe Correa había desaparecido el pasado martes sobre las 8 de la noche cuando caminaba por una calle del norte de la capital. Según sus familiares, vestía una camisa blanca, una chaqueta y pantalones oscuros. Correa supuestamente había retirado dinero de un cajero e hizo una compra en un supermercado y 27 horas después fue hallado muerto. Luego de conocerse su deceso, dos periodistas, los últimos en verlo con vida, publicaron una carta en Facebook. Allí narraron lo sucedido. El miércoles 27 de abril en horas de la mañana vi en la cuenta de Twitter arroba Juanabel G el trino donde se indicaba la desaparición de Felipe Correa. Gravé fotográficamente el rostro de Felipe y hacia las 11 de la mañana, mientras caminaba junto con mi esposa, arroba Aleja Quintero N, por el andén oriental de la carrera séptima con calle 27 hacia el norte, reconocí entre la gente la cara de Felipe. Curiosamente, Correa estaba vestido diferente a como había sido reportado como desaparecido. Cuando confirmaron que se trataba de quien buscaban en las redes sociales, lograron registrar el momento. Alejandra nos alcanzó y tomó una fotografía con la única intención de asegurarse de que se trataba de la persona correcta. Aunque ellos trataron de persuadirlo para llevarlo a su casa, aseguran que el empresario les dijo que todo estaba bien. Le dije que lo estaban buscando su esposa y sus amigos, que habíamos visto sus fotos en Twitter y que si quería lo llevábamos hasta su casa, a lo que con mucha tranquilidad y seguridad respondió, lo de Twitter es un malentendido, yo estoy bien, tranquilos, gracias. Horas más tarde se enteraron que el comerciante había fallecido al caer de un piso alto en un hotel del sector cercano al estadio El Campín.